Así es, y hoy tenemos con nosotros a Juan José Tamayo. Buenas noches, bienvenidos al Intermedio. Es el director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid. Luego entraremos en si la escuela es el ámbito más adecuado para enseñar o no la religión, pero el contenido que acabamos de ver, ¿es adecuado para una asignatura o es más propio de una catequesis? Es absolutamente inadecuado. Yo creo que los dos más perjudicados en este cuestionario son Dios y el cristianismo, que quedan totalmente con un desprestigio que le va a costar luego conseguir ganarlo. Y ciertamente la religión tiene su lugar de ser y tiene su razón de ser en la escuela, en el campo educativo, pero no a nivel confesional, sino como historia de las creencias, como historia de las religiones en el contexto de la historia de la cultura. ¿Qué ha pasado? Que durante estos 30 últimos años de catolicismo español, este ha fracasado rotundamente. Y ya las catequesis, como no tienen ningún atractivo, pues no cuentan con estudiantes, con chicos, con niños y con niñas que asistan, y por eso necesitan recuperar espacios laicos para lograr lo que no han conseguido por ese fracaso rotundo en sus propias instituciones religiosas. O sea que aquí, parafraseando en este caso al Corán, si la catequesis no va a la escuela, ¿la escuela va a la catequesis o la catequesis? ¿Qué ha pasado? ¿Se la llevan a la escuela entonces? Claro, el fracaso de la educación religiosa en el ámbito familiar, y muy especialmente por la responsabilidad que le corresponde a la jerarquía católica, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, pues les obliga a entrar en un espacio de confesionalización que no le corresponde, como es la escuela, que es un ámbito laico, es un ámbito de educación en valores cívicos, y que está fuera de sí una catequesis en la escuela, porque además lo más grave es que es obligatoria la oferta de esta asignatura en todos los colegios, en todos los grados y en todos los niveles y ámbitos, claro, con lo cual es todavía mucho más grave. En este sentido, si la religión no se enseñase en la escuela, aquellos padres que quisiesen que sus hijos educasen valores religiosos quedarían desamparados. No, lo que pasa es que hay que buscar el lugar más adecuado, y el lugar más adecuado es el entorno familiar, si los padres y las madres quieren orientar a sus hijos por el camino de sus creencias religiosas y las instituciones religiosas del entorno, la parroquia, o la mezquita, o la sinagoga, o la pagoda, o cualquier otro de los lugares donde deben enseñarse las creencias religiosas y enseñar a creer. ¿Y cómo se puede evaluar los contenidos que acabamos de ver? ¿Cómo reconocer la incapacidad de una persona para alcanzar la felicidad sin Dios? Bueno, es que claro, decir que no se puede conseguir la felicidad sin Dios, pues es convertir la felicidad en un elemento, en un ámbito religioso que excluye, por tanto, de la misma a todas aquellas personas que no son creyentes. Aparte de que yo creo que la historia ha demostrado tristemente que Dios ha hecho más infelices a los seres humanos que felices, y por eso es una contradicción presentar dentro del temario un apartado que dice que sin Dios no es posible la felicidad, porque ahí toda la historia de la humanidad y toda la historia de las creencias lo que demuestra es que muchos creyentes han sido infelices precisamente por las creencias que les han impuesto. Uno de los grandes caballos de batalla de la Conferencia Episcopal era que la religión fuese una asignatura evaluable. ¿Deben las creencias jugar un papel tan decisivo como para condicionar, como usted mismo señalaba hoy en el periódico de Cataluña, por ejemplo, una beca? Pero es que las creencias nunca pueden ser evaluables. Las creencias son opciones personales y libres que cada ser humano asume con su propia responsabilidad, con sus propias consecuencias, y eso no admite ninguna evaluación, no admite ninguna calificación. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito de lo privado, al terreno de la conciencia, al espacio más interior que tiene el ser humano. ¿Cómo se va a evaluar si una persona tiene más fe o menos fe, si es creyente o no creyente, y mucho menos en un espacio en el que la evaluación es sobre actitudes, comportamientos, conocimientos, saberes, habilidades y actitudes? Es todo un despropósito que creo que desemboca en un descrédito cada vez mayor, en este caso concreto, de la Iglesia Católica Española. Bueno, y otra cuestión es que los niños deberán elegir entre religión o valores cívicos. Usted, que es católico, creyente, si tuvieran un hijo en edad escolar, ¿qué preferiría que estudiara? Es que yo creo que esa alternativa es totalmente inaceptable. Es decir, vamos a ver, los muchachos que van a religión católica no son educados en valores cívicos. En consecuencia, si no reciben educación en valores cívicos, luego no están obligados a practicarlos. Con lo cual, la escuela educa en dos éticas. La ética cívica, que es una ética laica que se basa en los derechos humanos y en la dignidad de la persona, y la ética religiosa. Los creyentes que no han recibido valores cívicos, lógicamente, están en una situación de déficit para luego, al no conocer esos valores, pues de alguna manera están exentos de cumplirlos. Con lo cual, pues me parece que la asignatura de religión católica que impide que esos muchachos sean educados en valores cívicos, crea seres humanos y personas incívicas y contrarios a los valores morales. La Constitución asegura que España es un estado aconfesional. Muy brevemente, ¿lo cree usted así después de leer en el BOE el contenido de la nueva asignatura de religión? Bueno, lo que pasa es que la Constitución entra en una profunda contradicción, porque es verdad lo que usted dice. En el 16.3, en el artículo 16, dice ninguna religión tendrá carácter estatal, punto. Pero a continuación incurre en una contradicción porque afirma lo contrario. Y dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso es confesionalidad clara, dura y pura. Imagínese usted, por ejemplo, que el artículo que establece el reconocimiento de los sindicatos dijere, ningún sindicato tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación de los trabajadores a las distintas centrales sindicales y mantendrán relaciones de cooperación con comisiones obreras UGT y los demás sindicatos. Pues, lógicamente, ese es un sindicalismo de Estado, ese es un sindicalismo vertical. Por tanto, no es verdad que constitucionalmente España sea un Estado no confesional o un Estado laico. Y, precisamente, porque la Constitución legitima la confesionalidad del Estado, la confesionalidad católica, las consecuencias posteriores han sido todos estos despropósitos como el que se ha producido en estos dos últimos días. Pero, claro, el problema no es de los obispos. Cuidado. El problema no es de los obispos. Si a los obispos les permiten incorporar esos temas y esos planteamientos totalmente patriarcales, androcéntricos, míticos y dogmáticos, la responsabilidad es del propio ministro de Educación. O sea, que yo creo que los obispos están demostrando que, por más que cuanto más levantan la voz, cuanto más reivindican, más se les concede. Por tanto, saldrán airosos y seguirán combatiendo y defendiendo que todavía es poco lo que les ofrecen. Sí, sí, seguro. Bien, y para finalizar, y ya que tenemos a un teólogo en la mesa, me gustaría traer a colación un chiste muy antiguo. Un hombre vio a Dios y cuando le preguntan cómo es, frente al tópico de que se trata de un hombre y de raza blanca, responde, Dios es negra. Como experto en la materia, usted, señor Tamayo, ¿hay alguna posibilidad de que Dios se parezca a Beyoncé? Yo creo que si realmente Dios fuera negra y se pareciera a Beyoncé, buena parte de la crisis de las religiones estaría bastante superada. Y sin duda ninguna es más atractiva y más gratificante y hace más feliz a una persona creer en una diosa negra de encanto y de estética que creer en ese dios de la barba blanca del triángulo que presentan los chistes, pues no sé si son del propio roto, que el otro día, curiosamente, decía, a la vista de cómo está el mundo, he decidido darme de baja de toda la religión. Totalmente de acuerdo con usted. Siempre he pensado que Dios se parecería mucho a mí. Bien, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para el primer teólogo que visita nuestro plató. Gracias. 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 Gracias.